Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buena noche, bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a nuestros televidentes en Saravena También aquí en la capital araucana a través del canal 4 de TV Satélite Arauca Y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales Bienvenido, vamos con los titulares Ejército Nacional en Arauca no quiso brindarle seguridad a los vehículos de la empresa Oxígeno del Llano Convenio de la ambulancia entre la Unidad de Salud y la Cruz Roja Estaría dejando en la quiebra a esa entidad Alcalde de Arauca y Gobernación del Departamento Presentaron los proyectos ante el programa de obras por impuestos El invierno en el municipio de Arauca Deja a las primeras familias afectadas en el área rural y urbana Concejales y ediles del municipio de Arauca Iniciaron un conversatorio en las comunas y barrios Para conocer la inseguridad que se vive presentando en el municipio de Arauca A continuación les presentamos la sección de los lupazos de la semana El Ejército Nacional en Arauca no le quiso brindar seguridad a la empresa Oxígeno del Llano Porque aducen que esta empresa es privada El empresario araucano Oscar Ebelio Urán buscó ayuda por parte del Ejército Nacional Para que le garantizara la seguridad de los camiones que transportan el oxígeno medicinal A los diferentes hospitales del Departamento de Arauca Y esta solicitud fue negada por las fuerzas militares En un comunicado enviado por parte de la Brigada 18 al empresario araucano Dice lo siguiente La 18ª Brigada del Ejército Nacional con sus batallones Tiene como misión constitucional la defensa de la soberanía La independencia, la integridad territorial y el mantenimiento del orden constitucional Para el Departamento de Arauca de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política De lo anterior no hace parte de nuestra misión constitucional Servir como escolta o cuerpo de seguridad para garantizar los intereses privados o particulares Y continúa el oficio diciendo que verificando la ubicación en cuestión Se puede afirmar que en la vía principal que corresponde el trayecto Arauca-Zaravena Existen los puestos de control y retenes necesarios Para garantizar la seguridad en el tránsito de la comunidad en general Y desde allí cabe la posibilidad de hacer un seguimiento al paso de los vehículos Según esta comunicación de la Brigada 18 Y que está firmada por el Coronel Javier Alessander Pineda Acevedo Oficina de Operaciones de la Brigada 18 No le puede brindar seguridad a esta empresa porque es privada Pero uno observa que el Ejército Nacional cuando las empresas petroleras Van a transportar cualquier tipo de material a los pozos petroleros Como Caño Limón y Caricare Si le garantizan la seguridad a estas multinacionales La pregunta que todos se hacen Es que acaso las empresas petroleras son del gobierno Señores del Ejército El oxígeno es medicinal y es vital para salvar una vida Y si no hay garantías de seguridad, ¿cómo llegará este oxígeno a los centros asistenciales? Prácticamente lo que le quieren decir en esta comunicación al empresario Es que pague la vacuna a las disidencias de la FARC en Arauca Para que pueda seguir trabajando en esta región del país Convenio de la Ambulancia entre la Unidad de Salud y la Cruz Roja Está dejando a esta entidad en la quiebra La Cruz Roja Sesional Arauca analiza el convenio de la Ambulancia Entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Y esta entidad Al parecer este convenio solo le está dejando pérdidas y deudas a la Cruz Roja Específicamente de este servicio, el servicio sí se encuentra suspendido Por una revisión de este convenio que ya viene siendo desarrollado Entre la Unidad de Salud de Arauca y la seccional Se está revisando el proceso administrativo, más que cualquier otra cosa Ustedes y la audiencia deben entender que para prestar el servicio También se deben asumir unos costos de personal, de mantenimiento y demás Y lamentablemente el proceso de esto nos estaba acarreando gastos Y no nos estaban dando realmente el ingreso que necesitábamos Para poder solventar el servicio y dar un buen servicio Porque esa es la razón de ser de nuestra misión humanitaria La parte administrativa de la Cruz Roja en Arauca realiza la revisión del convenio Para prestar nuevamente el servicio de ambulancia Lo que estamos haciendo ahora es revisar Cómo podemos hacer que se pueda mantener el servicio Y se pueda mantener el gasto Sobre todo de personal y mantenimiento de la ambulancia La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca Anteriormente asignaba unos recursos para la Cruz Roja Pero ahora los negaron Con la Unidad de Salud pues ellos sí venían hasta cierto punto Dando un recurso, sí, un recurso Pero hasta ya después hubo un cambio Hace un año más o menos Hubo un cambio donde lo que se nos dijo Fue que entonces las EPS eran los que nos cancelaban a nosotros Lamentablemente las EPS no nos estaban cancelando Y por ello empezamos con el proceso De que ahorita mismo hay que decir que estamos en un proceso También de ajustes laborales Con las personas que estaban ejerciendo el ejercicio De la ambulancia con la Cruz Roja Colombiana Es eso Según la representante legal de la Cruz Roja Que desde ahora en adelante Las EPS y el SOA Son los que deben cancelar los servicios de ambulancia Según la Unidad de Salud En los dos sentidos La dirección que se nos dio Era que la EPS como tal Era la que nos respondía a nosotros por el pago Entonces por ello pues ustedes entenderán Que para poder O sea, para poder hacer el servicio Necesitamos personal Hay que cumplir unos estándares Que los exige la Dirección de Salud Nacional Entonces para poderlo hacer bien Pues tenemos que entrar a una revisión Es una revisión Obviamente Sí, desde el 31 de marzo Estamos en receso del servicio Más, sin embargo Hay que decir que no somos los únicos responsables Y no es la única ambulancia Que hay en el departamento O sea, hay que tener claro eso Es una ambulancia La que tenemos asignada Que sí estamos revisando Que no la hemos parado Porque esto que hicimos Sino porque realmente Teníamos que entrar a revisar Para poder prestar un buen servicio Y tuviéramos una solución Nosotros interna administrativa La Cruz Roja Arauca aspira Que la sede nacional Les autorice nuevamente La prestación del servicio De ambulancia Nosotros esperamos ya Esta semana Nosotros vamos a entrar En consulta Con la sede La sede nacional De la sociedad nacional De la Cruz Roja Esta semana Tenemos una reunión Con toda lo que es La dirección de gestión De la sociedad nacional Vamos a revisar El convenio Como está hasta el día de hoy Vamos a aceptar Las recomendaciones jurídicas Y administrativas Que nos dé la sociedad nacional Y seguidamente Nos reuniremos Con la unidad de salud Para mirar Si podemos mejorar El convenio Y para volver a arrancar Yo diría que Menos de un mes Noticia La lupa araucana Pudo conocer Que la unidad administrativa Especial de salud De Arauca Le cancela Por la población No asegurada 60 mil pesos Por persona Y el SOA 250 mil pesos Pero tardan Hasta un año Para cancelar A la Cruz Roja Alcaldes del departamento De Arauca Y gobernador Presentaron proyectos Ante el programa De obras por impuestos La secretaria De infraestructura Departamental de Arauca Se reunió En la ciudad de Bogotá Con los siete alcaldes Para presentar Los proyectos Ante el programa De obras por impuestos En el mes de noviembre De este año Tienen que quedar Todos aprobados Efectivamente Realizamos una reunión Muy importante Donde se había convocado Previamente A los alcaldes Del departamento De los diferentes municipios A los secretarios De planeación Con el fin De poder presentar Esos proyectos Que queremos Puedan ser financiados Por los contribuyentes Para el programa De obras por impuestos El segundo cohorte O la segunda convocatoria Debe tener los proyectos Ya aprobados Aprobados finalmente En el mes de noviembre Del 2018 Para que entren Dentro de los proyectos Que se van a financiar Por los contribuyentes En el mes de diciembre Del 2018 Fue un ejercicio Muy bueno Porque tuvimos La participación De Ecopetrol La participación De Pares El Ministerio De Transporte Estuvo con nosotros La RT Y pues fueron Todos los municipios Estuvieron presencia Pues a sección Del municipio de Arauca Que no nos acompañó En esa convocatoria Los alcaldes Del departamento de Arauca Que asistieron Presentaron sus proyectos Allí se tuvo la oportunidad De que cada municipio Presentara Esos proyectos Que queremos Que sean financiados Por obras por impuestos Y al igual El departamento También presentamos Unos proyectos Se tuvo como Una priorización De los que vamos A trabajar Y para el 28 de mayo De este año Pues vamos a tener Una mesa técnica Acá en Arauca Con la RT Y la parte técnica Del DNP Nos van a ayudar A revisar los proyectos A irlos puliendo Para que los presentemos En esta próxima convocatoria La reunión en Bogotá Se presentaron los proyectos Y allí se definió Qué proyectos Fueron aprobados En esta reunión Que tuvimos Se presentaron Y definimos Cuáles aplican Porque los municipios Tenían algunos proyectos Que no aplican Es decir No son financiados Con este tipo de programa De obras por impuestos Entonces ya lo definimos En los sectores Que aplicaban Y aquellos que aplicaron Y los que vimos Que están más completos En la parte de estudios Y diseños Son los que vamos a trabajar En la mesa El 28 de mayo Para terminar los de pulir Porque hay que hacer cargue El 15 de junio De este año Tienen que estar cargados En la plataforma ya Los proyectos Que aplican Con estos recursos Son vías Transporte Pavimentación Energía Entre otros Los sectores Que aplican En el proyecto De obras por impuestos Está el sector vial Transporte Sobre todo Vías rurales Vías rurales Aplica Pavimentos urbanos También aplica Aplica el sector De energía eléctrica Para interconectar Usuarios rurales Aplica agua potable Y saneamiento básico En cobertura De acueductos Y alcantarillados Y nos aplica También El sector vivienda Estos son Digamos Los proyectos Que pueden ser financiados A través del programa De obras por impuesto Teniendo como prioritario Aquellos que impacten Población que ha sido Víctima de conflicto Y sobre todo Que sean Municipios Somac De otro lado De otro lado La funcionaria Se reunió Con Ecopetrol Y con el oleuto Bicentenario Para analizar El convenio Del gas domiciliario Estuvimos también En las horas de la tarde Trabajando con el Ecopetrol Bicentenario La gobernación El alcalde de Cubará Avanzando en el tema De lo que Va a ser el nuevo convenio Para continuar Con el programa De masificación Del gas natural Aquí en el departamento De Arauca Lo más importante Es que sigue La intención El compromiso social De Ecopetrol Y Bicentenario En continuar Con los aportes Del primer convenio Que ya fue liquidado Y obviamente El compromiso De la gobernación De Arauca Y de Cubará Para continuar Apoyando el proyecto La convocatoria Para la prestación Del servicio De gas domiciliario Será abierta Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada de la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento De Arauca El hurto de energía En el departamento Es una de las principales Causas del mal funcionamiento De la red Y de que el servicio De energía No sea continuo No reportar A las personas Que clandestinamente Se conectan A nuestro servicio De energía Es poner en riesgo La seguridad De nuestro hogar Juntos Podemos evitar Las pérdidas De energía Ayúdenos A denunciar A las personas Que tienen conexiones Fraudulentas En las redes Eléctricas La manipulación De los equipos De medida Acometidas Redes eléctricas Y sellos de seguridad Pueden ocasionar Electrocuciones Daños en los Electrodomésticos Y además Ser una de las Principales Causas De incendios El artículo 256 del código penal Establece una multa Entre 1 A 150 salarios Mínimos Y de 16 A 72 meses De cárcel A las personas Conectadas De manera ilegal O que alteren Los equipos De medición Para no pagar Su consumo Denuncie Su información Será confidencial Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Invierno Invierno En el municipio De Arauca Ya deja Varias familias Afectadas Tanto en el área Urbana Como en el área Rural El fuerte invierno Que azota En el municipio De Arauca Ya presentan Algunas familias Afectadas En algunos Asentamientos La administración Municipal Adelanta Algunas gestiones Para las ayudas Humanitarias Tenemos Ya La entrada Del invierno Una creciente Rápida Que hubo Y que afectó Viviendas Del sector Del Torno Tenemos También Afectación En invasión Por aguas lluvias En la invasión De La Paz Los Naranjos Y también En la invasión De Bello Horizonte Estos sectores Por la cantidad De lluvia Pues Se encharca Y están afectando Una cantidad De familias Ya se hizo La visita Se están haciendo Gestiones La comunidad Por lo menos De La Paz Ya han estado Trabajando En hacer un canal Para buscar La salida Del agua Hacia el sector Del Caño Jesús El Comité De Gestión Del Riesgo Del municipio De Arauca Realizará Una visita En el sector De Bello Horizonte Se va a hacer También una visita Sobre el sector De la invasión De Bello Horizonte Con la finalidad También de buscar Formas De cómo Canalizar Estas aguas Hacia el Caño Jesús Y evitar Que estas familias Se inunden Como sucede Cada año Según el funcionario De Gestión Del Riesgo En la vereda Del Torno Se presentó Algunas afectaciones La vereda Que tuvimos Reporte Fue la vereda Del Torno Afectación Con la creciente Que se dio La semana pasada Pero que Pues el río Bajó Y Tenemos Un invierno Que parece Que se nos va A estar Bastante fuerte Estar atentos A la Llamado De los líderes De las comunidades Para Atender O para estar Haciendo los censos Y ver Que afectaciones Se van a generar Con respecto A la temporada Invernal Las ayudas Humanitarias Son responsabilidad De las alcaldías Y las gobernaciones La reglamentación Que hay Con la 1523 Es que son Los territorios Mismos Los que deben Cubrir sus necesidades La administración Tiene un proyecto Que ya está Para salir Para el asunto De obtención De ayudas Pero son ayudas Digamos Humanitarias De atención De emergencia Pero Pues esperamos Que no haya Muchas afectaciones Con pérdidas De cultivos Que es la que Genera realmente Las pérdidas Reales A las comunidades Las visitas Se realizarán Con la Secretaría De agricultura Municipal Para verificar Las pérdidas De cultivos Concejales De Arauca Y líderes Comunales Realizan Conversatorios En los diferentes Barrios Para conocer La grave situación De inseguridad Que se está viviendo Los concejales Del municipio De Arauca Y los líderes Comunales Realizan una serie De reuniones En las comunas Y barrios Para conocer La situación De inseguridad Que se vive En la capital Araucana Estamos haciendo Un trabajo Que es una iniciativa De los concejales Y por supuesto Aceptada por los Presidentes De las juntas De acción Comunal Nos ha correspondido A nosotros Pues convocar A todos los Presidentes Y reunirnos Tuvimos una reunión Que la consideramos Nosotros como Una sesión Ampliada Yendo a los barrios De la comisión Tercera del consejo Los concejales Muy acuciosos Asistieron Hicimos Hicimos Algún ejercicio Importante Que es Tratar Todos los problemas Que tenemos En los diferentes barrios El líder comunal De Arauca Señaló Que en la comuna Número 5 Existen unos 15 asentamientos Toda la comuna 5 Una comuna Supremamente extensa Que tiene 20 barrios Legalizados Pero que tiene Unas 13 O 15 Invasiones De las cuales Pues surge Un gran problema De inseguridad Surgen problemas Porque La poca Vigilancia Que pueden hacer Nuestras autoridades Debido a la extensión De la comuna No permite Que sea efectivo El trabajo Que ellos están haciendo Uno de los temas Importantes Que se trató Fue la unidad Que debe existir Entre todos los comunales Y la comunidad Tratamos muchos temas Sobre los problemas De inseguridad Por los hurtos Por los robos A casas Por los atracos Por el consumo De drogas Psicoactivas Por los problemas Que tenemos En los Diferentes Donde tenemos La parte De la Villa Olímpica Donde tenemos Todas las Instalaciones Deportivas Que es donde Estas personas Más que todo Se reúnen A consumir Y hacer Pues de las suyas Tratamos unos temas Importantes Como La unidad Que debemos Crear Una unidad De criterio Entre las personas Que estamos A cargo De La vida Cívica Y la convivencia Y el liderazgo Comunal Y el liderazgo Social Con las autoridades ¿Para qué? Para dar unos resultados Frente a una Problemática Inmensa Que tenemos De inseguridad El presidente De la asociación De juntas De acción Comunal A su junta Del municipio De Arauca Dijo que Esta iniciativa De los concejales Es bienvenida A la comunidad Yo creo que Cualquier esfuerzo Que se haga En busca De mejorar Esta situación Que baje Realmente El delito Es bienvenido Yo creo que Hay que articular Acciones Y esta iniciativa Me parece Supremamente importante Porque es que El delito Campea En nuestro municipio Como es posible Que personas Con tendencias Psicópatas Cada día Nos causen daño Porque una persona Normal no hace eso Y entonces De nosotros Como asociación Del municipio Tendrán todo el apoyo Para que se Activen Todos los protocolos Que tengan Que ver Con la seguridad Y hacerle El llamado A todas las autoridades Para que arrodillen Esta iniciativa Y que ojalá De con un feliz término Según el líder Comunal Se busca reunirse Con las autoridades Del departamento Porque existen Algunas amenazas Contra algunos comunales Hace poco Tuvimos una reunión Con el subcomandante Con Bedoya Si mal no estoy Y quedamos Que nos reunían Como asociación Porque la verdad Es que tenemos Unos comunales amenazados Cierto Y le manifestábamos Allí Que ignorábamos De verdad De donde vienen Esa cantidad De delitos Si quienes Nos están amenazando Si es de la delincuencia Común Si es organizada O son los diferentes Pues grupos Que operan En nuestro departamento Pero a ciencia cierta No sabemos realmente Donde están llegando Esa amenaza Y era una de nuestras Solicitudes Ese día Y de mis intervenciones Aproximamente Cinco comunales Están amenazados En el municipio de Arauca Y algunos ya Cuentan con esquema De seguridad Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Nace una nueva alianza Entre el canal 4 De TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual De televisión La Lupa Araucana Ahora Podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el canal 4 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí En su noticiero Virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere Todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Arauca Enelar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos Llega la sección los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión los lupazos de la semana muy buenas noches hoy en su noticiero La Lupa Araucana iniciamos una nueva sesión que la hemos denominado los lupazos de la semana irá todos los viernes en su noticiero La Lupa Araucana bienvenido y nuestro primer lupazo es el trifirrafi que hay si se construye sí o no el colegio José Acevedo y Gómez en la isla de la Reinedra pero esta es la realidad por la cual los gobiernos no quieren construirla en esta isla se está comprobado que en la isla en la isla Gaviotas o Reinera donde está ubicado en Clavado de la Reinera se calcula que hay más de 26 puestos petroleros porque anteriormente llegaron unas compañías como fue La Huestra Geosur Casa Blanca y se hicieron los trabajos de sísmica de exploraciones donde arrojó de que es positivo para el hidrocarburo pero que en este momento pues eso es lo que se está debatiendo porque hay intereses donde las cuales la compañía pretende explorar pero ellos necesitan conseguir el camino limpio sin que nadie pues se le atraviese por el medio entonces pues ahí va a haber una gran dificultad porque somos miles de personas las que vivimos ahí y obviamente pues no va a ser tan fácil la guerra Un gobernante regional que si le aprendió al vicepresidente de la república cuando era Germán Vargas Lleras es el gobernador de Arauca con su frase plata no hay escuchemos al gobernador de Arauca El problema de Arauca se llama que no hay plata no hay plata eso me suena a un disco de alguien que lo dijo pero no hay plata simplemente no hay plata entonces ¿en qué me toca a mí? pues tomar decisiones con base en eso También existe un rifirrafi entre la nueva asociación de ganaderos Azo Sabana y el comité de ganaderos del municipio de Arauca por la resolución de unos subsidios para los ganaderos escuchemos como la nueva asociación llamó al comité de ganaderos que parecen al cucarachero que espera que otro haga nido para ellos llegar a posicionarse del nido entonces nosotros la verdad eso no lo compartimos los invitamos a que hagan la documentación para que sean beneficiados con el subsidio ¿Sabían ustedes amigo televidente que existen dos gobernadores en el departamento de Arauca? Uno el que fue electo por voto popular que es el señor Ricardo Alvarado Bestene y el otro que es nombrado a dedo que es el secretario privado de la gobernación el doctor Carlos Santa María se ha adueñado de toda la gobernación de Arauca Claro que existen dos gobernadores o más bien un emperadorcito se trata del secretario privado Carlos Santa María no se mueve una hoja sin autorización de él es más amenaza a los funcionarios si no le hacen caso se tienen que ir de la administración departamental aproveche el reinado que solo les queda año y medio Por fin cesó la horrible noche entre el alcalde de Arauca y el consejo del municipio de Arauca o sea el grupo de mayoría los proyectos en las sesiones extraordinarias fueron aprobados a pupitrazo En las sesiones extraordinarias del consejo municipal de Arauca vean las imágenes como todos los concejales levantan las manos para aprobar proyectos anteriormente todo era negativo y vean como desfilan al despacho del alcalde a que entrarían será saludar al alcalde o a buscar lo que sabemos El pasado 5 de mayo un colegio se cayó a pedazos en la isla de la Reinera otro colegio en Puerto Nariño con el agua al cuello de los estudiantes y mientras tanto el gobernador de Arauca mostraba con gran orgullo la pequeñita casa que construye en la capital araucana Bueno esta es una casa de familia es decir esto es una unos derechos familiares de unas hijuelas familiares de todos aquí a este lado va a quedar el peruchito que tiene un derecho y tiene parte de esa o sea de aquí va a tener su pieza como usted ve tiene muchos espacios esto es un sitio de parqueo y lo que tiene aquí sobre este lado pues son patios hasta aquí esta sesión de los lupazos de la semana en su noticiero La Lupa Araucana los esperamos el próximo viernes con más detalles más noticias aquí en su noticiero La Lupa Araucana hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos la próxima semana feliz noche para todos La Lupa Araucana